Bien, en esta segunda unidad vamos a definir lo que es el plan anual de contrataciones. Explicaremos cómo nos ayuda la planificación de nuestras compras y revisaremos cómo se elabora y se utiliza. Bien, el propósito que vamos a desarrollar en esta unidad va a ser definir qué es el plan anual de contrataciones. Definiremos qué cosa es un requerimiento y explicaremos los sistemas y las modalidades de contratación pública. El plan anual de contrataciones es un documento de gestión logística que deberá contener todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que requiere realizar una entidad durante un determinado año fiscal. Con independencia del régimen que las regule o su fuente de financiamiento. En el PAC se debe consignar necesariamente los montos estimados de dichas contrataciones y los tipos de procedimiento de selección previstos para cada contratación. Las contrataciones que se incorporan al PAC son aquellas que las entidades requieran en función de sus metas presupuestarias y las prioridades. En ese sentido, el PAC se encuentra vinculado con el presupuesto de la entidad, pues todas las contrataciones que realiza una entidad deben contar con una certificación presupuestal que respalde el pago de las obligaciones que asume la misma. También se encuentran vinculados con el plan operativo institucional en el que se recoge todas las metas y actividades programadas para la actividad en un determinado ejercicio fiscal. Para cada proceso de contratación se requiere abrir necesariamente un expediente de contratación. El expediente de contratación no es otra cosa que el conjunto de documentos que contiene todas las actuaciones relativas a una contratación en particular. Se abre esta con la formulación del requerimiento de la usuaria y concluye con la culminación del contrato. En el requerimiento se debe evitar el direccionamiento o referencia a una forma de fabricación, procedencia determinada o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor en particular. O cualquier otra información que pueda orientar la contratación a una marca, fabricante o tipo de producto específico. Estas referencias están totalmente prohibidas. Tal es así que tampoco se deben establecer exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias que impidan la libre concurrencia. Todo requerimiento necesariamente tiene que estar enmarcado dentro de lo que son las leyes, los reglamentos técnicos y las normas sanitarias. Caso contrario, no tendrían el sustento legal para que estos puedan ser adquiridos por las entidades del Estado. En la elaboración del expediente de contratación se pueden contemplar algunos de los siguientes sistemas de contratación. Por ejemplo, suma alzada, precios unitarias, mixtos, tarifas en base al tiempo trabajado, porcentajes, honorarios fiscos y comisión de éxito. También tenemos lo que se conoce como la modalidad de ejecución contractual que puede ser llave en mano o concurso y oferta. A continuación tenemos el contenido de un expediente de contratación, la misma que debe ser aprobada por el titular de la entidad, pero puede delegar a otros funcionarios mediante delegación expresa. En relación con el documento para la aprobación del expediente, la norma de contrataciones no establece una formalidad específica, por lo que la entidad sobre la base de sus disposiciones internas podrá decidir el instrumento idóneo para su aprobación. Los documentos del procedimiento de selección contienen las reglas con las que se va a desarrollar el mencionado procedimiento. Tenemos, por ejemplo, las reglas genéricas que son definidas por el OCE en sus modelos estandarizados de documentos del procedimiento. Y también contamos con las reglas específicas que son definidas por la entidad de acuerdo con la información que se encuentra en el expediente de contratación. Todo proceso va a estar sujeto a una calificación. Y esto no es otra cosa que aquellas condiciones mínimas que debe reunir una persona natural o jurídica para contratar con el Estado. Y estas características son de que este proveedor debe tener capacidad legal, capacidad técnica y profesional y experiencia del postor. Bien, como habíamos mencionado, el Plan Anual de Contrataciones es un documento de gestión logística que debe contener todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que requiere realizar una entidad durante un determinado año fiscal. Y podemos ver en la siguiente diapositiva todo el procedimiento hasta la aprobación por parte del titular de la entidad. Y luego de ser aprobado el PAC, ésta tiene que publicarse o difundirse dentro de los cinco días hábiles de aprobado. En él se hace, ¿no? En conclusión, el PAC es un instrumento de gestión logística que nos va a permitir vincular las contrataciones con la planificación. El requerimiento va a obedecer a las necesidades de contratación que tiene cada una de las entidades del Estado. Se determina un valor estimado para cada uno de los bienes, servicios y consultoría en general. Y un valor referencial para la consultoría y ejecución de las obras. En esta fase se elaboran todos los documentos de los diferentes tipos de procedimientos de selección. Esos van a ser revisados, cada uno de sus documentos, para ya sea la licitación pública, contratación pública o cualquiera de las modalidades de contratación.